Música Sacar a este mundo del desencanto, así invitaba el arzobispo de Valencia a todos los miembros de los Institutos de Vida Consagrada del Archidiócesis durante la celebración de la Jornada por la Vida Consagrada. Durante su homilía, Monseñor Osoro animó a los centenares de consagrados y consagradas que llenaron la Iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia a ser canto de esperanza en estos momentos de la historia. Con lo que somos, somos canto de esperanza. A este mundo, a esta historia, hay que sacarla del desencanto en el que vive. Hay que llevarle a este mundo y a esta historia a la esperanza. Hay que llevar a todos los hombres la esperanza, pero no la nuestra. No es la de ser jóvenes, no, no, es la de Cristo, hermanos y hermanas, y esa la puede llevar todo el mundo. Con el arzobispo de Valencia concelebraron la Eucaristía el Vicario de Evangelización Javier Llopis y medio centenar de sacerdotes pertenecientes a distintos institutos de vida consagrada. En la actualidad, la Archidiócesis de Valencia cuenta con más de 4.700 consagrados, además de miembros de institutos seculares y de sociedades de vida apostólica. Todos ellos, durante esta jornada, renuevan sus compromisos religiosos y apostólicos en el transcurso de las misas que se celebran en conventos, monasterios y comunidades religiosas. La Jornada Mundial de la Vida Consagrada fue promovida por el Papa Juan Pablo II en 1997.